Quiero comprarme este PlayStation Now, pero no puedo, es únicamente para cosas yankees Me lo agregue Si viste al nuevo arquero No Es caballero Gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo Les hablo Fernando Palomo, me acompaña al XDS de la selección Viste lo... Che Pará con Sarmiento, ¿Qué te hizo Sarmiento? Qué bueno el jugo de champaña ¿Qué te hizo Sarmiento? Te dijo que... Uy Oh no, Alejo ¿Qué pasó? La recupero, mirá Mirá cómo la recupero, mirá AHHHH Eso se va a quedar, eh Bueno 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 Menem 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 fue el mejor menemista de todos Haz el bot Mirá, mirá todo No 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 ¿Cómo no viste ese video? No 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 Dale, dale Y tiene poco espacio ¡Pégale! ¡No! ¡Pero qué le pegás así imbécil! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Villa sos un hijo de puta! ¡Pégale enfermo! ¡Villa sos un hijo de puta boludo! ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no esperaste hijo de puta? ¿Por qué no esperaste? Cerré la gordo Rui, estabas en offside Me dio pelotuda Si te quedabas atrás era gol Cerré la gordo En off Estabas ahí pelotuda ¿Villa? ¡Pégale! Ah, matemáticamente a Villa ¿Quién? ¡Para puta madre! Matemáticamente a Villa ¿A quién? Un momento Villa ¡Ah! ¿Quién no está estudiando? ¡Ah! ¿Quién no está estudiando? Estaba jugando a una mano Estaba jugando a una mano ¿Qué? ¿Te tapas haciendo? ¡No! ¡Cómo! 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 ¡Tuyo Villa! ¡Será el Horto! ¡Rudia! ¡Cayaste la boca! ¡Será el Horto! ¡No me hizo nada! ¡Porque sos pelotuda! ¡Rudia! ¡Tuya Villa! ¡Tuya! ¡Pero seré el Horto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Yo estoy solo! ¡Estoy a bailar! ¡Lo tenía que intentar! ¡Bueno! ¡Clicocho! ¡Un tiro! ¡Se me bajó la calificación ahora! ¡Yo también! ¡No! ¡Te está boludeando mexicano! ¡Cagar a piña! ¡Hay que cagarle a piña! ¡Ahora me voy a fetejarme! ¡Ahora me voy a fetejarme! ¿A donde? ¿A donde? ¡No! No! ¡No! No! No! ¡No! No! No! ¡Dale Villa! ¡No! ¡No! ¡Dile el alma! ¡Billa! ¡Revenir este juega de puta! no se rio ay... bueno estoy solo Rubia cualquier cosa pegale ay sos belissima Rubia, no ,no,no,no... no entra de aca Rubia, no jugué mal Club Rubia no, no,no,no presidente, 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 presidente de la empresa Si 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 Te lo voy a muchacharte la pera Mira hijo de puta No rubia Sos malisima Si rubia Si rubia Si rubia Espera No que haces y no está Si 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 Que mierda le pegás, boludo, la concha de tu hermano Bueno, es Villa, le pega todo Boludo, un puto tiro tuvieron estos hijos de puta, boludo Bolazo, cantalo, cantalo, sí señor Ese gol que acabo de meter, no, no tiene nada que ver Pero este gol que acabo de ver Boludo, un puto tiro tuvieron estos hijos de puta Y cuando me iba solo Eh, escuchá, escuchá, escuchá 9.4, cerra el orto, jugador del partido Listo, jugador del partido Villa, listo, 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 no puedo decir nada Jugador del partido Villa Ay, Dios Que hijo de puta Nicky Bar nunca miente, boludo I tried so hard, I got so far unya, perdié Chioma Machado Ah, bien eh Bien Villa Villa haciendo un Villa Gol Se le va a poner a Villa contra Zula, boludo , llamada, boludo Fuente de todos... Y ya es suerte... Villa, Villa. Nooo, arr arrile Villa. Villa, sos un hijo de puta No dije nada para vos y si me la metía Jejeje La Gavidor! Minola Gavidor, la 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 Gavidor... AAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! Puppy... Shhh... Pauo I tried so hard I got so far En the end A Nisman lo mataron Bien es suerte a fin y derecha, que cosa Veo echa la cucha de tu romana Invente Romani Invente!!! UUUUUUUU Te coman crudo, te coman crudo, programa que te lo diga, pero es verdad. Te coman crudo. Uy, 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 FIGALE RUIDA! ¡Gol! ¡Ale, ale, 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 ale! Santiago Silva, que un pingo es. El tanque Silva, pibe. El próximo hacía Nisman. ¡Aaah! ¡Cerró el orto! ¿Querés ver un centro? ¿Querés ver un centro? ¡Mira! ¡Aaah! ¡Casi te cierro el orto! ¡Casi te cierro el orto! ¡Casi te cierro el orto! Venimos a la matar. Uy, que rompehuevos. Que King King Bar nunca miente, amigo. ¡No hay chance! ¡Buenota, cagar! Uy, ese negro no tan negro, boludo. A este le gustó más la cámara, boludo, que más. Todos los políticos de acá. Eh, otro es pito. ¡Pégale desde ahí! ¡Pégale desde ahí! ¡Pégale desde ahí! ¡ Pámbalo, y no pone el otro. Todo preparado. No, porque, eeee.. es re difícil encontrar. Pelotudo enfermo de norte estoy solo porque te lo di a vos Ay boluda concha de tu madre Ay este lo mato Te lo mato No te lo mato No te lo mato No te lo mato Uy Fue solo Mirá Desde la mitad de la cancha picó solo Pobre la cancha hermano Ay para ellos a Rainbow Salta Se fue la B Ya ya Que la gente quiere ¿Como? 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 Venga puto venga la concha de su madre 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Uy rubia puta Estuvo a robar algo Fondo toco para la derecha Define su 1, define derecha Nooo Dale cagón Pedrín cagón la concha de tu hermana Segundo gol bololo Rubia la concha de tu madre Rubia la concha de tu madre Bien rubia la concha Nada bololo Aterrazado de mierda bololo Segundo gol ya te esta cagando Toda la concha de tu hermana Tengo una sorpresa en el club Juego A ver como reaccionas Pilla como un capitán Oh cagando todo No bueno El tema de Villa es Pégate, pégate, pégate ¿Qué es esa camiseta horrible? ¿Qué es esa camiseta? ¿Qué verga es eso? Es mi padre Me parece que le hubiera un cagado de sangre El pobre Villa El pobre Villa Me encanta el otro Ramir ¿Cómo va Juego? A Nisma lo mataron Eh, la otra esta buena Como ella Como ella Pero la otra es la La roja y Con líneas negras Que verga es eso Le pongo Nisma lo mataron acá Ponle la blanca Ponle la blanca Ponle la blanca I try so hard ¿Dónde estás no? No, esta no es mi feo Ah no, ¿eh? ¿Era lejos? No ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas te llamaban? ¿A qué? No sé, son un teléfono fijo No, yo estaba como tirado Nooo Chau Villa Chau Villa ¿Te escucha? Si, se re escucho Juego de puta Ay, rubia es horrible Uy ¡Fenal! ¡Fenal! No llega, nos metieron un gol por mi culpa Ay, Dios mío este gol Rosy Rosy Vas a caer Rosy Estoy, 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 estoy Ay No, encima nos da el córner aquí Hijo de puta Si, si Si te gusta Le pego a Villa Le pego a Villa Que topes arquero, boludo Por favor Esa Es N ¡Dame, dame, 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 dame! Uh, sale Tiro olímpico Dejate Ate, cabajo, no te da, no te da Va, eso horrible con el tío olímpico Dejate, 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 chavo, dejale, deja el fútbol, bol Apenas uno así, primera parte Capo Capo Eh, abandonearon Es que otro oponente ha perdido el partido debido a un número insuficiente de jugar Abandonearon Esto, esto Boca Nada bueno Le pica el pito Juego Boca Tenemos mínimo que empatar, Joaco Puff, los campeones ¿Por qué no me chupa el Choto? Eh, Capo Y si cae la camiseta esta roja La voy a cambiar ahora Eh, chupapi, Armando, dale Solo falta un partido Listo, chaval la cambie A ver Ah, no, re falopa ¿Cómo se llama eso cuando hacen un Pozo? Ehhh Tres Tres Uh, vamos a tener que hacer la otra Jajajaja Que me encanta Que cosa? Jajajaja No escucho, no escucho, no escucho Venga, pedazo de puta Venga, chupeme bien la pija Pedazo de pelotudo Anímalo a matar un pedazo de pelotudo Jajajaja Pero ahora que se los diga Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Ehhh Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Esa pelota cruce No, que haces, bote mierda Entra, corrija por lateral Jureo Bravo Poco, po puto ¿Cómo? Es bueno, mataron La chupa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hacen? ¡Muy bien! Wtf ¿Qué hacen los bobos, b***? ¡Tres dentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Concha de madre, palo de mierda No, me la atrapó el arquero Pégale Tampoco, tampoco está No, pero ¿Qué haces vos? ¿Vos decís? A ver Gol Pero boludo ¡Vos de mierda! ¿Se escucha el juego acá? Si, pelotudo No, no, hermano No, 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 no ¡Uuuh! ¡No me tienen otro gol! ¡Uy! Pero hoy se la pico para el hoyo ¡No, no, no! Por favor, no, 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 no No, no, no No quiero que me metan un gol así, por favor Sí, sí ¿Ya? Vamos a descansar, ya volvemos Me va a faltar el copyright, boludo Voy a ganar de Skrillex Voy a ganar de Skrillex Voy a ganar de Skrillex Pone VANGARAK VANGARAK Skrillex Dale, 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 dale Lo traigo por aca NOOOOOO Abla, Abla, Abla Abla, fakeo No rubia, no hagas mas centro No hagas mas centro rubia Y si se lanza en a contraataque Otro al camino y avanza Pisco el balón Va en atapada pero la foda se vea Los bots son una mierda boludo Se me ha de recuperar un gachito y la linda que estoy cansado Los rockets son propulsión a churros Se mira en el ataque Si lo clama lo ganan Oh la cucha puta de tu hermana Bien Bien Eh Rojo Amaricia Amaricia hijo de mi puta No Yo falsica Si, me gusto No le queda Ay 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 Que monos Artisticos monos monos artisticos ¿que? No El bot lo habilito, sabes que el bot lo habilito el chabon Bien Rossi bien Creo que si no haye el pase Yo ta, yo ta muy quinta No Que mufa de mierda Que mufa de mierda Con el empate estamos igual Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato y cobran, pero... ¡Vamoo! Esta monquita otra vez Poco, yo te voy a cagar bien a ti hermano ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos Bueno, somos de quinta